Mi esposo no entiende que no está bien tener perros teniendo un bebé en casa. Esta chica les cuenta. Vivo con mi pareja y tenemos dos hijos. El detalle es que mi esposo tiene dos perros. Antes que naciera nuestro bebé, yo le había dicho que diera los perros en adopción. Principalmente porque yo ya no iba a tener tiempo para darles esa atención por nuestros hijos. El tema fue que él nos los regaló. En vez se los dio a sus papás. Por circunstancias de la vida, yo tuve que renunciar a mi trabajo y sus papás nos terminaron prestando una casa para vivir. Cuando llegamos ahí, ya los perros estaban ahí. Pero no solo eso. Ahí estaban los dos perros de mi esposo y los dos perros de mi cuñado. Mi problema es que ya no aguanto el olor y aparte mi hijo no puede ni salir al patio. Con tantos animales simplemente es muy sucio para él. Ya le dije a mi esposo que los tiene que sacar de aquí. Es mucho trabajo cuidar a tantos perros y me han traído tantos problemas. Incluso uno de los perros de mi cuñado se orinó en la sala. Yo sí lo dejaría tener una mascota, pero a lo máximo un perro. A mí tener tantos perros se me hace tan irresponsables por la parte de sus papás, de él y de mi cuñado. ¿Cómo le hago entender a mi esposo que no está bien tener tantos perros teniendo un bebé en casa? ¿Cómo le hago entender qué mejor de esos perros en adopción?